Chicuelos, segundo vídeo de defensa, defensa avanzada en este caso, el primero ya lo subimos, hablando un poco del por qué me cambié de defensa táctica, que es lo que se venía usando en otro FIFA a defensa avanzada de este año, que dicen que está machetada, ahí explico las diferencias que hay del punto de vista de alguien que no compite, de alguien que solamente trata de hacer lo mejor que puede. Así que les voy a mostrar ahora lo que fue la defensa en el primer rango 1 que hicimos en este FIFA, que fue un 19-1, que creo yo que fue importante la defensa avanzada y voy a explicar aquí con algunos ejemplos, lo vital, para mi caso, de lo que fue en defensa este fin de semana. La verdad es que depende de cada persona, hay pros que defienden de una manera que yo todavía no entiendo y hay otros que defienden de una manera mucho más normal, siempre va a depender de las manos, de ti, de tu comodidad, nunca va a ser algo tan, bueno, una respuesta para todas las personas, siempre depende de ti, de tus manos, de tu comodidad, como digo. Chicos, acá en defensa, para los que no saben, que esto lo explico en el primer vídeo, ponen avanzada, aquí hay una clave, bueno, que yo he visto muchos vídeos, en donde hay gente que dice que ahora no se usa el L2 para defender. Yo no lo veo tan así, porque yo defiendo igual que con la táctica, con la avanzada, defiendo de la misma manera. No es que yo presiono o cambio la avanzada y empiezo a defender siempre con X, no es así. Yo, de la manera en la que lo veo, es que con la avanzada defiendes igual, la diferencia es que tienes más libertad de usar el meter el cuerpo. Pero para defender con L2 es exactamente lo mismo, yo lo veo de esa manera, yo defiendo... Bueno, cuando me cambié avanzada, empecé a defender full X todo el tiempo, L2 más X o X sola, todo el tiempo. Y noté de que así no es como se defiende la mayoría de la jugada, porque tú cuando estás tratando de defender una contra, tú no estás defendiendo el balón, estás defendiendo la jugada, estás defendiendo el pase. Y para defenderlo tienes que presionar L2, hay que presionarlo. Y en la mayoría de las situaciones que vamos a ver ahora, por ejemplo, el L2 es clave, chicos. Así que hay que usar L2. No hay que usarlo tal vez cuando vas a meter el pie, cuando vas a meter el cuerpo puede que sí, cuando vas a meter el pie, cuando te vas a agarrar, obviamente no, porque no hace falta. O cuando te quieres mover rápido con el jugador, lo sueltas un poquitito. No es como que lo mantienes presionado todo el tiempo, porque este año es mucho más lento. Pero es el único botón para defender la línea de pase. El único botón, así que no es que no lo tienen que usar, chicos. Bueno, vamos a ver lo que son las jugaditas, los ejemplos, para que entiendan un poco mejor. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Aquí voy a intentar ver todos los ejemplos a detalle. Básicamente, bueno, vamos a ver la jugada repetida porque igual el mando ahí se me olvidó acercarlo. Si ven el mando, si le prestan atención, no apreté ningún botón, solamente el E2, el E2, ¿ves? Y las cartas interceptan igual, o sea, igual meten el pie cuando está cerca. No de una manera tan exagerada como otro año, donde presionadas el E2, pasaban el balón por al lado y metían la pata como si hubieran metido el cuadrado. No es tan así este año, pero es el único botón que hay para hacer esto, chicos. Ni la X ni nada, porque tal vez cuando estás cerca del jugador en este caso, puedes apretar el cuadrado, el de meter el pie. Tal vez si el rival da el paso acá, si mantengo el L2, mi jugador la va a interceptar. Y si no la intercepta es porque el juego no da más, ¿ya? Porque hay muchas jugadas en las que el juego no va a dar más. No hay ningún botón mágico para interceptar absolutamente todo. Tienen que tomar eso en consideración, ¿ya? Pero el L2 es clave, chicos. Aquí presiono el L2 un poco tarde. Esta es una jugada mal defendida, porque aquí no tienes que hacer esto, chicos. Pero es para el ejemplo de lo que es el L2, ¿ya? Como intercepta. Aquí no tienes que sacar al central. Yo la verdad es que cometo muchos errores, pero lo importante es darse cuenta, ¿ya? Cuando uno está jugando, la verdad, tampoco estás compitiendo. Entonces, a los pros también les pasa cuando juegan partidos así ya de FUT Champions o algo así. Como no están en el modo así de ya cada detalle importa, cometen muchos errores también. Así que, bueno, estas cositas igual se deben a la confianza. Si tú tienes confianza, vas a sacar más a los centrales, muchas veces. Aquí, esto es clave, chicos. Esto es un tutorial de defensa igual un poco más completo, no solamente lo de defensa avanzada. Aquí, ¿por qué defendimos esta jugada? Porque no fui al balón, chicos. Aquí mucha gente lo que hace es ir al balón a atacar porque se sienten en peligro, ¿cierto? Esta es una zona de peligro donde está ya, hace un movimiento y puede quedar solo. Pero lo vital, chicos, es que tienes que notar todo lo que pasa alrededor, no solamente lo que está pasando con el balón. De hecho, eso es lo menos importante, porque un pase y quedas solo. Pero si el rival se gira, va a tener a tu defensa delante. Entonces, lo más importante es el pase, claramente. Aquí defendemos arriba porque el de arriba se está desmarcando, el otro que está atrás. Eso es pura inercia, no es como que uno lo piensa. En realidad, de tanto jugar, uno solo como que se pone alerta, pero automáticamente. Ya por eso es tan difícil defender. Por eso es tan difícil la defensa en general. Porque los patrones que uno tiene son automáticos, de tanto jugar. No lo piensas. Y aquí lo que hace es detenerte. Esto, chicos, es importante. Yo presiono el E2 para todo, la verdad. Es importante tratar de no correr con los centrales. Trotar nomás con el botón izquierdo, con el stick izquierdo. Y dejarlos parados en una línea de pase. Y listo. Aquí, por ejemplo, el rival está súper cubierto. Y también si el rival no ataca bien o no tiene tanto nivel, lo más probable es que del pase. Si el tipo es bueno o tiene un nivel mucho más superior, es probable que haga alguna skill o que intente sacarse al defensa haciendo algo más que solamente dar un pase. Porque aquí dar un pase, la verdad es que desde aquí ya se ve muy difícil. Está todo tapado. Hay chance. Pero si defiendes bien, ya no hay chance. A eso es a lo que voy. Y aquí, otra jugadita. Vamos atacando. Bueno, el rival va atacando. Ya, esto es importante. Lo vamos a ver en repetición. ¿Por qué esa jugada la defendimos bien? Primero, porque el rival mandó a correr al delantero. Bueno, no lo mandó a correr, pero era un pase posible. Y nosotros con el lateral, acá arriba, vamos siguiendo al delantero. Porque si mi otra defensa falla, queda solo. Mano a mano jalan. Y es importante defender el pase, chicos. Siempre. Ahí lo defendemos. ¿Y qué pasa en este caso? Que el rival da el pase atrás y me da tiempo a ir a presionar con esa carta. Ya, cambiamos al mediocampista. Y aquí cuando noto que el rival empieza a correr, que esto es lo que no tienen que hacer, chicos. Ya, en el caso del rival, no tienen que presionar el de correr casi nunca. Porque en banda, en banda sí. Pero si ustedes presionan el de correr y el rival defiende bien, va a pasar esto. Si el mediocampista es rápido, está ahí cagado. Ya, está ahí cagado. Porque por eso la gente que defiende tan bien te presiona tanto, o pareciera que presiona tanto. Porque como tienen más confianza en defender, se tiran encima. Son patrones. Ya ellos tienen automatizado ya. Ya el tipo es muy probable que haga esto. Entonces se lanzan. Y como uno no piensa en eso y empieza a correr, termina perdiendo la pelota. Y más encima el rival da el pase. O sea, aquí probablemente lo mejor era una pisadita. La gente que tiene mucho más nivel que yo siempre da una pisadita en vez de dar el pase. O sea, siempre lo más importante es asegurar la pelota antes de dar el pase. Eso es lo que hace la gente que juega muy bien. Nunca dar el pase así por estar presionado. Chicos, otra jugada. Aquí lo que hago es defender muy mal, chicos. Esto no se tiene que hacer. Pero lo arreglo con la siguiente maniobra. Que es bloquear la línea de pase. Lo que digo, chicos. Esto es para la gente. Es un tutorial de defensa, entre comillas, para la gente que no sabe defender, básicamente. La gente que sabe defender tendrá mucho más conocimiento que yo. Pero estos son pasos vitales para empezar a entender un poco la defensa. Aquí defendemos una jugada que era más de adivinar a lo que va a ser el rival. De eso se trata la defensa en realidad. A eso es lo que voy con los patrones, que son automáticos. Que tú ya los tienes tan incorporados de tanto jugar. Que salen solos. No es como que lo piensas. Aquí es más que obvio que el rival va a dar el pase adelante. Manda a correr al delantero o al mediocampista. Y nosotros con el lateral. Que esto lo hago automático. Ni siquiera viendo el radar porque no lo veo, de hecho. Es una jugada muy riesgosa. Pero si el rival no tiene un nivel tan bueno. A uno le da confianza hacer este tipo de maniobras. Voy con el lateral hacia adelante. Y gracias a eso quito el balón. O si no, el rival ya se iba en la contra. Esas son jugadas de riesgo. Pero el punto clave de esa jugada es adivinar lo que va a ser el rival. Muchas veces. Aquí lo que hacemos es presionar cuadrado. ¿Por qué presionar cuadrado y no X? No presionar el X cuando me queda la última opción de defensa. Porque no aseguras. Con el X solamente empuja. Claro, con Pepe, por ejemplo, que tiene buen físico. Todo eso tal vez con el X aquí rompe a Ronaldinho. Pero muchas veces presionar X en la última jugada te deja peor. Te deja peor, chico. Yo sé que mucha gente que está defendiendo con la avanzada le pasa. De que presionas X. Esta es una jugada cuerpo a cuerpo. O sea, es una jugada ideal para presionar X. Pero muchas veces pasan de largo. Porque en realidad el jugador no va a la pelota. Va al jugador, al rival. Y si el rival se escapa, la pelota pasa de largo. Entonces aquí presiono el cuadrado, el de meter el pie, para básicamente quedarme con la pelota. Si le das tiempo y todo eso puede que después llegue un segundo delantero y del pase. Aquí es ideal, ya que va solo de niño, defender la jugada. Defender al balón, mejor dicho. Pero a lo que voy es que el X en jugada al límite, o bueno, la última jugada. Traten de no usarlo, chicos. Traten de no usarlo. Porque muchas veces les va a salir una animación un poco rara. Muchas veces sale una animación espectacular y otra una animación rara. Eso quiero que lo tomen en cuenta. Lamentablemente igual no puse jugadas así de X que no funcionaron. Ya no las grabé. Pero muchas veces pasa. Esta jugada es clave, chicos. Esta jugada es clave. Hay muchos pros que también hacen esto. De barrerse dentro del área. Pitan muchas rojas, sí. Pero si tienes confianza que eso también depende mucho de cada uno. Hay veces en las que tú sabes que no va a pasar nada. Pero bueno, aquí lo clave es, más que la barrida en sí, esto es importante. Esperar. Esperar y mantener el L2 presionado. Mantener el L2 presionado todo el tiempo no es tan ideal. Porque como digo, bueno, este año la verdad es que el L2 es muy lento. Pero a la vez, repito, para mí es el único botón para defender, chicos. Cuando estás defendiendo la línea de pase, ni el X ni el cuadrado te va a servir. Así que tienes que defender con el L2 esta jugada. Y aquí, ya como le queda para el disparo, tal vez con un cuadrado habría recuperado la pelota. Pero yo soy, la verdad, bastante directo para defender este tipo de situaciones en específico. Y lo que hago es barrerme. Barrerme, ojo. Que esto también es importante. Si se dan cuenta al stick derecho, o al stick izquierdo en el mando que está ahí arriba de la derecha, yo me barro, pero trato de no ir directamente al jugador. Me barro con una distancia, ¿ya? No es como que estoy al lado del jugador y me barro y lo rompo, no. En realidad lo que quiero es interceptar la pelota, ¿ya? Eso es lo que quiero hacer. Que después se barre y, bueno, mata al jugador igual, a la jugadora. Pero en realidad no es como esas barridas que son directamente así de frente, no. Es una barrida para interceptar básicamente el tiro. Y si el rival hace una mague, me caga, obviamente, y termina en penal. Pero es una jugada límite. De esas jugadas que tú dices, bueno, aquí me las juego. Eso te lo da el tema de los patrones, la experiencia. Que obviamente, en mi caso, muchas veces no sale bien. Aquí, ¿qué hacemos? Quiero ver repetido esto. Ya vamos directamente al jugador y presionamos cuadrado. Ya, jugada de frente. Jugada de frente, presionar X, puede pasar de largo. Presionar cuadrado va directamente al balón. Esta es una jugada en donde ya si estás con el central fuera del área, el rival se da vuelta a vuelta. Cuando yo veo que se da otra vuelta, ahí, yo digo, ya, este tipo no sabe qué hacer. Voy directamente. Voy a matarlo. Esta es una jugada muy rápida. Que esto también te lo da la costumbre de defender. En esta jugada, chicos, cuando yo digo que tienen que aguantar, tienen que quedarse ahí tranquilos defendiendo con L2, aplican situaciones donde el rival está atacando con fluidez. Pero en este caso, el rival no sabe, no tiene la idea todavía de lo que hacer fuera del área. Que eso uno lo nota. Ya jugando con los rivales, tú notas si el rival tiene cierto nivel en ataque, cierto nivel en defensa para sacar el balón, para atacar fuera del área. Y si te da la confianza de defender al rival así rápido, porque sabes que no se le ocurren las ideas tan inmediatamente, es buena idea ir directamente al balón muchas veces porque recuperas rápido el balón y no le dejas espacio y tiempo para pensar más la jugada. Que esto depende mucho de los rivales. Con rivales muy buenos, generalmente yo no hago esto. Porque lo que hago es básicamente darle una gran chance de gol. Aquí si el rival es de los top, se da otra vuelta rapidísimo y me caga. Pero aquí el rival, claro, como tiene un tiempo de pensamiento un poco más tardío, que es lo que me pasa a mí también. Que yo muchas veces me pongo a girar, no alcanzo a reaccionar cuando me vienen a presionar rápido y pierdo la pelota. ¿Cuándo usar X? Aquí hay alguna jugada en donde muestro en qué situaciones conviene usar X y primero vamos a ver una jugada que tendría que haberla puesto antes igual, en donde vamos a analizar por qué pasó esto y por qué también hay gente que dice que el L2 no sirve por esto, chicos. No sé si se dan cuenta en el mando, yo no presiono ni X ni cuadrado, pero presiono L2 para ir a atacar al balón. Pero eso no quiere decir que no sirve. El L2 sirve para defender líneas de pase. ¿Ya? Sirve para eso. Sirve para quedarte en estático defendiendo una jugada en donde el rival está de frente con un pase muy claro. Básicamente, cuando está dentro del área y quieres defender al rival, no tienes que ir a atacar al balón porque un giro y cagaste. Tienes que esperar a que el rival se equivoque, que dé un pase malo o que le pegue a portería y que rebote en tu defensa. El L2 también sirve para aminorar la marcha del jugador, para que se ponga así en modo cangrejo. Sirve para eso, chicos. Pero para este tipo de situaciones, aquí lo mejor es presionar el cuadrado, meter el pie. Si tú vas a ir directamente al balón, presionas cuadrado. Si vas a ir al cuerpo, porque el balón tal vez no está en tu trayectoria, presiona el X. Pero aquí el L2 no sirve ya casi nada para ir a interceptar como otro año. Porque los jugadores generalmente no van a hacer aquí un quite de balón. Muchas veces las animaciones salen solas, de meter el pie y todo eso, porque el juego es muy automático. Igual tiene esas cositas que defiendes solo. Esta es una buena situación en la que habíamos visto para meter el A. Para básicamente meter el cuerpo. Esta es una jugada límite que yo siempre, como les dije antes, presioné el cuadrado con Pepe en vez del X porque si es jugada de último hombre, a veces con el X queda pasado. Pero en este caso presioné el A, bueno, el A, el X, o A en Xbox, y funcionó. Pero en este caso funcionó bien. Hay otros casos en donde pasan de largo. Por eso yo dejé de usar esto ya, Rivals. Dejé de usar el X en ese tipo de situaciones. Igual lo puedes usar, obviamente va a servir, pero si quieres asegurar un poco que tu defensa no pase de largo, en esas situaciones de último hombre trata de no presionar casi nunca el X, chico, porque es peligroso, es peligroso. Y de vez en cuando salen, por ejemplo, aquí está una jugada mal defendida, nunca hay que sacar al central en estas situaciones. Pero sirve para el ejemplo. En estas situaciones donde el Real todavía no tiene chance de por ahí dar un pase a gol o algo así, tengo libertad de presionar X, spamearla, para que hagan este tipo de animaciones, chicos. Esas animaciones. Que con la táctica no existen. Por eso me encanta la defensa avanzada. No es porque... Bueno, tener la libertad de meter el pie o el X o el cuerpo está bien, pero si el otro lo hace automático, la verdad es que la diferencia es poca. Porque yo siempre voy a usar el X cuando hay que usar el X y el cuadrado cuando hay que meter el pie. Y si lo hace la máquina automáticamente, cuando lo vea conveniente, puta, mejor aún. Pero no salen animaciones como esta. Y por eso me gusta el X, porque lo puedes spamear. Si aquí yo aprieto cuadrado, puta, yo creo que lo más probable es que mi jugador meta el pie porque no está cerca del jugador. Si yo lo presiono por acá, por ejemplo, me quedo ahí. Mi jugador mete el pie y se queda ahí parado. Pero como está separado el botón uno del otro, me da la chance de spamearlo y hacer esto. Por eso, chicos, recomiendo que prueben la avanzada porque te da... Básicamente yo creo que eso es lo más importante. No es tanto que la defensa con X está chetada, no. Es que no te vas a quedar vendido en muchas situaciones. Si lo sabes usar, por supuesto. Ya, aquí otras situaciones donde metemos el cuerpo, creo. Ya, spameamos A. Sí, spameamos X. Estoy muy acostumbrado al botón de Xbox. Y sale la animación de irse con todo. Aquí de nuevo. Esta es una situación límite, por así decirlo, porque puede salir bien o puede salir mal. Aquí, chicos, yo no recomiendo hacer esto. El ejemplo está bueno porque la animación que hace Hummels es exacto lo que les estaba diciendo. Si ustedes con la táctica aquí presionan cuadrado, mete el pie y le hacen penal. Es muy probable. Ya entrando al área, bueno, o le hacen falta. Pero como está separado el botón, puedes presionar el A y no va a meter el pie, va a meter el cuerpo. Este es un claro ejemplo de la diferencia entre la táctica y la avanzada. Te da la libertad de ganar los balones de esta manera. Pero es un ejemplo bueno. Pero no en una situación contextual ideal. Porque la verdad es que aquí, en defensa no hay que ir directamente al balón porque el rival tal vez da una pisadita y un pase y queda solo el delantero contra mano a mano. O mi central pasa de largo, ya porque muchas veces presionar X, como dije, no funciona de frente. Así que chicos, hay que tener cuidado. Aquí se presentan dos situaciones. En donde meto el cuerpo con el X, pero no sirve porque en estas situaciones, como estoy de frente, no siempre te va a servir. Son situaciones en donde tú presionas X porque la avanzada y la X se te queda grabada. Pero no es un contexto en donde sirve meter el cuerpo. Aquí no sirve para nada meter el cuerpo si está de frente y más encima tu jugador no está del perfil del balón, por así decirlo. Porque después, bueno, va a quedar de espalda. Metes el pie con el cuadrado. En esa situación era ideal el cuadrado. Para remediarlo, nos barremos. La barría la verdad es que en situaciones de límite sirve mucho, sobre todo para las cartas que tienen rasgo. Creo que Fer tiene rasgo de barría. Claro, tiene el rasgo, el playstyle de barrerse. Y bueno, con esas cartas van súper bien. Las barridas y todo eso generalmente no cometen falta. La defensa avanzada, chicos, es lo que dije. Como resumen, separa los botones y las animaciones de meter el cuerpo son mucho más exageradas y por eso me gusta tanto. Además de que la otra ventaja es que puedes spamear la X sin pensar de que tu jugador va a meter el pie en vez de meter el cuerpo. Ya porque con la táctica también meten el cuerpo, no tan exageradamente, pero meten el cuerpo súper bien. Solamente que hay veces en las que tu jugador no va a entender que tú no quieres meter el pie o que la jugada está un poco lejos y por eso presionas el cuadrado y se queda pegado porque mete el pie. Muchas veces a mí me pasa. Yo no considero que defiendo mal, pero al menos en este juego, como los jugadores van más lento y el L2 no funciona tanto para ir a interceptar, la verdad es que siento que me hace falta que mis jugadores metan más el cuerpo. Y con el cuadrado muchas veces quedo a desventaja. Eso depende de cada persona así, chicos. No es que así se defienda mejor. Yo lo veo más cómodo para mi estilo de defensa, pero no es la mejor manera 100% correcta de defender. Por eso hay muchos pros que siguen con la defensa táctica porque le acomoda más defender como siempre. Y hay otros que se cambiaron a la avanzada porque vieron una ventaja, pero si no sabes aprovecharla, no te cambies. Ya es lo mismo que expliqué en el video de la defensa avanzada. Considérenlo, chicos. Defender con avanzada es defender de una manera en la que tú entiendes cada botón y en qué situación apretarlo y todo eso. Si no, chicos, o te acostumbras o si no practicas mucho y no te acostumbras, mejor quédate con la táctica, presiona un botón y listo, chicos. Aunque, bueno, con las dos defensas tienes que saber cuándo presionarlo también. Pero es vital esto, chicos. Yo creo que igual son consejos de alguien que, bueno, hizo rango 1, pero en realidad no soy rango 1 constante, soy rango 3, rango 4, pero que la gente que está en rango 5, rango 6 le va a ayudar, chicos, porque ese es el paso vital, creo yo, la defensa. Así que, chicos, consideren estos consejitos para aplicarlo en su juego y espero que les haya servido.